muy buenos amigos de youtube estamos aquí en un vídeo de fra filter en este vídeo veremos qué próximos sbs y jugadores se vienen a fifa 23 ultimate team el día de hoy tenemos vídeo después de unos días sin traer contenido pero bueno el día de hoy pues vamos a hablar de los próximos eventos del próximo evento de este viernes y de las cartas que tenemos filtradas con respecto a esto además de cartas que mejoran que bueno ya mejoraron solamente en el vídeo de vamos a repasar todas las que ya subieron de media porque hoy lo íbamos a hacer ya que no me esperaba que hoy las mejorarán y pues ya 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 las han mejorado entre ello pato glory guanto watch showdown también tenemos como les digo jugadores filtrados del evento de este viernes y hay que ver qué se viene en las próximas semanas primero que jugadores mejoran bruno guimara es tenemos a un bruno guimara es que mejora bastante bien una mejora que me parece bastante interesante tomando en cuenta el jugador que es y creo que hay que echarle un ojo ya que si este jugador con la selección brasileña llega lejos incluso con 5 y 5 se puede poner bastante chetado tuvo una buena mejora y también una buena subida de precio tenemos santuán griezmann que también me parece una carta bastante interesante a lo mejor tiene el detalle de la pierna mala pero aún así me parece una carta muy buena y lo vuelvo a decir muy interesante pasaríamos a en cuncu que en cuncu ahorita no sé en cuánto se encuentre de precio pero supongo que debe estar caro ya esto ya está otra vez en 8 1.83 el punto más bajo hace tres días fue 1.6 entonces carta bastante buena igualmente con la mejora queda bastante bien y hay que ver si se le nota in game porque la primera carta de en cuncu a mí no me gustó tanto pero creo que poquito a poquito se empezará a ver una carta chetada y una carta que puede valer la pena por lo que cuesta paliña que fue un sbc tiene una mejora decente pero creo que todavía necesita otra mejora para que llame más la atención vinicius es sexo literalmente es una locura este vinicius jr hay que probarlo creo que si también subió de precio de hecho todos subieron de precio supongo porque la gente no se esperaba que iban a mejorar y bueno este vinicius por ejemplo queda con muy buenas estadísticas y hay que ver si la mejora se refleja bien in game bernardo silva una carta que yo personalmente no me compraría por lo que cuesta pero también mejoró y luego de los want to watch de los que me gustan antoni me gusta ver juin me parece decente no me parece la gran carta pero bueno yo no lo compraría y maría para la gente que se lo hizo y allí divala tampoco me parece tan interesante o sea siento que es un poco decepcionante la mejora me pasa lo mismo con gabriel jesús no es malo pero es una carta que no me sorprende mucho viendo cómo era antes de la mejora la guandowski si me gusta bastante con la mejora porque le mejoran dos puntos en ritmo y no recuerdo si le mejoran dos puntos en regate o en pase pero como les digo ya ya va quedando una carta bastante interesante y que creo que puede dar buen rendimiento creo que le mejoraron dos puntos en en defensa y por ahí tres cuatro puntos en en cabezazo no más no sé exactamente cuánto pero la mejora les digo principalmente por el ritmo me gusta me pasa lo mismo con mané porque ya es una carta que se parece mucho a el que salió este viernes la carta mejorada de mané entonces ya es como que no no hay mucha diferencia de hecho la otra carta tiene más físico pero como les digo pues me gusta no al final de cuentas me gusta bastante esta carta y también tuvo una una subida de pareja interesante y pues para la gente que usa un desliga está bien renato senches es una locura tenemos a richard lison que fue objetivo si es brutal sterling que me gusta bastante a pesar de que no le subieran tanto el tiro como a mí me hubiera gustado su ameni tampoco me parece una mala carta personalmente y con este 86 si es que lo tienes o lo tienes intransferible y es todo liso me parece me de league me gusta mucho y carvalo que fue el showdown también subió aunque no le hice review los showdowns porque a mí no me parecían cartas muy interesantes aún así aún así tengo por ahí varias reviews pendientes de este nuevo evento tranquilos si van a salir esas reviews pero pues bueno no he tenido tanto tiempo como me gustaría para sacar esos vídeos pero bueno se van a ir van a irse publicando poco a poco ahora me gustaría que y aprovecharla para sacar manos de match porque la verdad es que no hemos tenido tanto contenido en el sentido de sobres que llame la atención y esto lo digo porque estos manos de match salían en 2014 y salían en 2018 y se me hace muy extraño que no los estén sacando no sé si están esperando que se acabe la fase de grupos que pues ya se acaba este viernes pero eso o sea jugadores por ejemplo de los últimos partidos del partido donde richard lison anota ese golazo pues bueno ahí salió man of the match o lewandowski que también ahí hizo su primer gol en un mundial messi con ese partido contra contra méxico hemos tenido varios jugadores que podrían llegar a salir si es que salieran los man of the match pero no salen y también es que no sé cuándo vayan a salir los días donde suelen salir o donde solían salir por ejemplo en champions league eran miércoles o jueves creo que eran jueves si no me equivoco pero es que ni siquiera diré una fecha ahorita porque es que no parece que los quieran sacar y parece que se quieren esperar hasta un evento dedicado a los mejores jugadores de fase de grupos ahora world cup stories es el nuevo evento tenemos estas dos cartas filtradas que son virgil van daegi y rashford no sabemos como tal el concepto pero yo me imagino que van a ser cartas que no van a mejorar igualmente como los que tuvimos hace una semana las cartas moraditas que parece que fueran cartas dinámicas por ese nombre de rat to the world cup o camino a la copa del mundo pero se refiere más al camino que tuvo su selección o su país en la clasificación y ahora yo me imagino que esto pues va a ser igual como un moments como un moments de van daig en su selección o un moments de rashford en su selección aquí tenemos las cartas que se filtraron antes de que empezaran los eventos y pues ya salieron el jugador de la copa del mundo el icono de la copa del mundo el pato y glory el estar este este que ven aquí este swaps pero también debería salir en un par de semanas un evento con esa carta el token pues bueno ya saben para qué el héroe de la copa del mundo igual work up team of the tournament equipo del torneo pues bueno eso tendría que salir al final y pues como les digo no va a salir parece que no va a salir man of the match y solamente van a salir jugadores por rendimiento en el torneo con esa carta rat to the world cup ya salió y faltaría world cup stories que es lo que se viene y world cup phenoms que estos dos conceptos son los que se vienen esta semana o este viernes se viene este de stories pero hasta la otra semana va a salir el de phenoms o fenómenos no sé cómo se podría decir ese nombre pero ninguno de los dos creo que sea dinámico pero pues me parece que son cartas que como mucha gente se imagina que son dinámicas o que tienen algo de especial siendo tan caras no me están gustando mucho más que los baratos por ejemplo luis suárez me si me gustó el tecatito si me gustó las son cartas que si podría recomendar pero un mané para que teniendo al if teniendo al de oro mertens por ejemplo también les digo si me gustó montiel o hincapié pero es raro cuando veo casos pues de jugadores que digo no si este es un jugador que sí o sí recomendaría o no lo vería mal porque pues el tecatito por ejemplo mínimo está a 26k que es lo mínimo que se puede comprar y pues no lo dices bueno lo puedes usar pero algunos otros como les digo a mí tampoco es como que me hagan tanta ilusión o diga sí o sí pues hay que comprar esperemos como como lo hacen en este viernes y también cómo lo van a hacer con los showdowns de hecho quiero hacer una predicción para future star ahorita que personalmente quitando reviews quitando eso estoy en en twitch también platicando en 10 stream últimamente pero es que no siento que haya tantas cosas que hacer también siento que este jueves ya deberían de salir los sbs de ligas ojalá lo hagan debería ser el día perfecto porque hay tanto cvc pero no hay manera de sacar medias entonces sería el momento perfecto y también le darías algo para hacer a la comunidad pero bueno ahora también tenemos esta carta de food centurión centuriones no sé cómo decirle que está en el código esto según foot scoreboard aunque no lo subió como tal en su cuenta pero lo subió criminal fifa entonces pues supongo que es una carta oficial y pues hay que ver para qué va a ser esta carta qué tal si sale también este viernes junto a world cup stories ahora los iconos que no han salido que deberían de salir en objetivos sbs y en el mercado son los que no están tachados de aquí todos los que están tachados con una x salieron en objetivos en sbs o en el mercado tochos faltarían la rincha baguio matados que todo casillas dalgris puyol tenemos una que otra carta interesante por ahí pero ya no quedan tantos de los top creo que si se pasaron un poco se metieron lo mejor básicamente en el primer equipo y en el segundo equipo no tengo no vamos a tener cartas tan 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 tochas eso sí los iconos nada más para confirmar déjenme checar qué día se van para ver si esto sí tiene que ser porque según yo si tiene que salir el viernes nada más déjenme meterme otra vez el juego y para ver la pantalla de carga y poder verlo de los iconos y confirmarles si disponible por 3 19 horas entonces esto este equipo que tenemos de de rato de world cup y también de los iconos se debería ir y salir este ahora qué más pues esta es la gráfica de lo que se viene oficial de parte de ella y en su página ya lo habíamos visto unos días antes para tu gloria el evento de rato de world cup las historias sus stories de de la copa del mundo luego los fenómenos después una semana después o sea este 2 de diciembre viernes vamos a tener eso hasta la otra semana al otro y hasta el 16 supongo que como pueden ver tienen esa carta world star esta carta que ven está esta única que se ve es la que está en su apps pero yo me imagino que van a meter un equipo de los mejores básicamente va a ser de eso de los mejores jugadores del mundial de hecho aquí un dato curioso porque me acabo de dar cuenta en el código del juego pusieron este que están viendo esta carta azul iba a ser world cup star y que la carta que es color morado iba a ser la carta de equipo del torneo pero es al revés la carta de equipo del torneo debería de ser esa esa color azulito y la carta morada de la que estoy hablando pues es esta para que también vean y no se confundan esa morada o rojo no sé cómo le quieran decir violeta este esa es la world cup star y ya básicamente es todo creo que se entendió este viernes el evento se llama world cup stories no van a ser cartas dinámicas lo más probable hay que ver que sale el jueves también ese veces de ligas los iconos que tienen pendientes tienen que salir este viernes la próxima semana world cup fenoms o fenómenos y hasta el otro viernes el equipo del torneo sería básicamente todo una disculpa si me ausente unos días pero bueno tuve ciertas cosas que hacer y aún así estuvimos por ahí en directo y se vienen varias reviews para que estén atentos por ahí voy a probar a vía ira para que también atentos estén atentos a eso si les ha gustado el vídeo denle like suscríbanse y compártanlo con sus amigos ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios qué vídeo en específico te usaré a ver qué review análisis o lo que sea y nada más gracias por el apoyo y esto ha sido todo soy frafilter y nos vemos hasta la próxima chao y y